Oye mami, llegue Kiko Rodríguez, los claveres son míos Este verde de tus ojos, mam, en el mundo no aparece ahí Este verde de tus ojos, ay, en el mundo no aparece ahí Cuando tú miras los ojos, mam, te juro la compromete, ay, Dios No te miras, mam, te juro la compromete, te juro la compromete Te juro la compromete, te juro la compromete El verde de tus ojos, mam, en el mundo no aparece ahí Este verde de tus ojos, ay, en el mundo no aparece ahí Este verde de tus ojos, mam, te juro la compromete, ay, Dios Te juro la compromete, ay, Dios Te juro la compromete, ay, Dios Oye mami, si algo corre tinto loco, atalo ¡Vamos, Sweden!